Hola, yo soy Lucas Fiubelli y hoy yo voy a hacer una receta que yo no sé el nombre en su país, pero ustedes van a dejar en los comentarios acá el nombre, si hay y el nombre. En Brasil hablamos que es sueño, que es una masa como una masa de pan que es frita y rellena con una crema de vanilla. Entonces yo voy a enseñar, es muy muy rico, muy sabroso y en Brasil gustamos mucho. Entonces vamos ahora al paso a paso. Bien, para empezar yo voy a hacer esta masa en la batidora, pero usted puede hacer en la mano también si no tiene batidora. Fíjate que si usted tiene una batidora que es muy sencilla, que no tiene mucha capacidad, es mejor hacer en la mano porque a veces la batidora no soporta este peso que es una masa pesada, que es una masa de pan. Entonces yo voy a utilizar acá también el batidor de la batidora, que es el batidor para las masas pesadas, eso es muy importante. No puedo utilizar los otros que vienen con la batidora, tiene que ser este, que es como un gancho que es de las masas pesadas. Entonces vamos a empezar poniendo en la batidora 500 gramos de harina de trigo. Después de eso vamos a poner también 4 cucharadas de azúcar, una pica de la sal, vamos a poner 10 gramos de leudante, que es el leudante biológico que es para pan, vamos a poner también 2 cucharadas de manteca o mantequilla y un huevo. Vamos a mezclar con la batidora y después vamos a agregar la leche. La leche es más o menos 300 mililitros de la leche. La leche va a depender mucho de la harina, a veces la harina hay más humedad, a veces menos, o sea, vamos agregando la leche despacio hasta obtener la masa. La masa es una masa que tiene estructura, pero no es una masa muy pesada, que por ejemplo así que se suelta, que no se pegue en las manos, ella se pega un poquito en las manos, ¿sí? Entonces vamos agregando la leche despacio hasta obtener esta textura y después vamos a batir en la velocidad máxima para obtener nuestra masa. La masa tiene que quedar lisa, es más o menos ahí como unos 10 minutos, ¿sí? Una cosa muy importante, en la batidora tenemos que utilizar la leche fría, ¿sí? Porque si la leche está en temperatura ambiente o está caliente, vamos a decir así, tenemos el riesgo de quemar la masa. Hablamos de eso en la panadería, que quemar la masa es así, es matar el leudante, ¿sí? Cuando acalentamos demasiadamente la masa, el leudante muere y después su masa no va a crecer. Entonces es importante en la batidora utilizar la leche fría. Después que obtenemos nuestra masa, que se quede en este punto un poquito pegajosa, vamos a utilizar un poquito de aceite, voy a poner en un bol, voy a poner esta masa dentro del bol y vamos a dejar crecer hasta obtener el doble del volumen. Después de eso, vamos a sacar esta masa, vamos a hacer como un cilindro, vamos a cortar en trocitos como más o menos del mismo tamaño cada uno. Entonces vamos a hacer la bola, vamos a poner para crecer y antes de dejar crecer, vamos a aplastarla un poquito, ¿sí? Y vamos a dejar hasta obtener el doble del volumen. Después de eso, vamos a freír esta masa. Esta masa es frita, es freída en un aceite, ¿sí? Este aceite tiene que estar caliente, pero no muy caliente. Lo que pasa es que si yo pongo esta masa en un aceite muy caliente, ella va a quedar dorada por fuera y cruda en medio. Entonces tenemos que dejar acá freír despacio, ¿sí? Entonces vamos a dejar crecer bien la masa. Después de eso, vamos a freír en un aceite caliente, pero no muy caliente, ¿sí? Después de eso, vamos a poner en un papel absorbente. Después de este papel, vamos a cortar en el medio, ¿sí? Los sueños, que llamamos en Brasil, cortamos en el medio y acá vamos a rellenarlo. Usted puede rellenar con dulce de leche, con arequipe, hay algunos países que llaman manjar. Puede ser con la crema pastelera que se queda muy rica. Usted también puede hacer una crema de vanilla que yo enseño acá en el canal. Entonces, si usted quiere aprender a hacer una crema de vanilla que yo enseño acá en el canal, puede clicar acá arriba en el canal porque así vas a aprender a hacer una crema de vanilla para rellenar sus sueños, ¿sí? Y después de listo, relleno todos los sueños, vamos a utilizar un poquito de la azúcar impalpable con una tamizadora. Vamos a tamizar arriba así para hacer la decoración, ¿sí? Usted acá es una sugerencia, usted puede cambiar el relleno, hacer un relleno que... Ah, sí, hay personas que también relleno con mermelada de guachaba, ¿sí? Entonces, usted puede rellenar esta masa con que te guste o en su país. Y si hay este pan, que es un pan frito ahí en su país, me deja acá en los comentarios el nombre que yo quiero saber. Una otra cosa, un otro mensaje bien especial que yo tengo para usted, que abrimos las inscripciones para participar de nuestro grupo de WhatsApp exclusivo para las personas recibirem todos los contenidos. Entonces, todos los videos nuevos, cuando tenemos en vivo la receta, recetar y todo eso vamos a enviar para este grupo de WhatsApp. Y si usted no pertenece hasta ahora, entonces, clica acá en la descripción y en primer enlace que es de nuestro grupo de WhatsApp, entre en mi grupo de WhatsApp y espere un poquito, un ratito ya, porque toda semana tenemos novedades en nuestro grupo, ¿sí? Si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y me siga también en las redes sociales. Muchas gracias por estar mirando este video hasta el final y después, en la próxima semana, en la verdad, tenemos un video nuevo acá para usted.